Desde hace dos años en el Bolsón que estamos con inconvenientes con el convenio de la Federación Odontológica específicamente porque la Federación no tiene prestadores en la localidad en este momento tiene una prestadora del círculo de Bariloche, viene al Bolsón a atender con lo que es casi imposible pretender que se dé cobertura al pedido de los afiliados recordá que acá en Bolsón hay casi 6.000 afiliados en este momento no podés llegar a los 6.000 con un prestador que viene desde otra localidad casualmente hoy a la mañana a raíz de todo esto que ha salido del convenio con la Federación Odontológica estuvimos hablando sobre la situación específica del Bolsón y el pedido, el reclamo fundamental nuestro es prestadores que la Federación convenga con los prestadores en la localidad o con los profesionales de la localidad la Federación lo que indica es que lo ha intentado muchas veces y si es real porque nosotros hemos recibido a la gente de la Federación acá en el Bolsón en varias oportunidades se han reunido muchísimas veces con los profesionales y no han podido acordar con la gente del Bolsón entonces este es el único lugar donde no se ha podido acordar esto es una cuestión, no sé, local que nos sucede pero que realmente es así lo que nosotros solicitamos hace más o menos un mes atrás es la posibilidad de quedar fuera de lo que es la Federación Odontológica y poder hacer convenios individuales con los profesionales de acá viendo si hay interés por parte de ellos para hacer esto, como el sistema funciona como un sistema capitado y ya hay un convenio donde estamos incluidos y todo lleva un tiempo que, bueno, ahora tenemos que esperar a ver qué sucede me dice la gente también de Viedma que en la última reunión mantenida el día de ayer la Federación asumió el compromiso de dar la cobertura en nuestra localidad y en toda la zona para los afiliados nuestros todo está ahí, ¿no? no sabemos, nosotros, te puedo asegurar que somos los primeros interesados porque somos los que estamos viendo al afiliado con el reclamo permanente y la necesidad permanente recordemos que odontología es una prestación de alto costo en general sí, sí, y hoy se está trabajando todo por reintegro lo que eso significa que la persona en el monto tenga que pagar la consulta del tratamiento total y después esperar a que IPROS sabemos que se trabaja bien con el tema del reintegro pero es un gasto muy importante para cualquier familia, ¿no? Sí, sí, si bien los reintegros están a los 30 días aproximadamente el tema es que, como vos decís hay que tener el dinero en el momento y también el tema de que son prestaciones en bolsón, los valores que tenemos son elevados con respecto al resto de la provincia eso es una realidad que ya nos han mandado informes inclusive y todo del valor promedio de consulta en cualquier lado y el valor promedio de consulta acá, por ejemplo ¿Y por qué varía eso? ¿Por qué sucede? No, la verdad que no tengo idea si se, claro, es una cuestión de los profesionales cada uno estima cuánto es el valor de su consulta ¿Pero ellos están colegiados? ¿No hay una mínima y una máxima? Desconozco si la federación les pone un tope o cómo será la verdad que desconozco Bien, así que por el momento entonces tendremos que esperar los afiliados tendrán que esperar esta información que se está trabajando ahora a ver qué sucede y cuándo empiezan a atender odontólogos en el bolsón directamente con IPRO sin tener que, digamos, de acudir al reintegro esto que también demora un tiempito Claro, no, sí, sí, mirá yo te digo, el día que me digan que los profesionales del bolsón tal, 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 atienden por IPRO en odontología te llamo enseguida porque no te imaginás la demanda contenida que hay, es impresionante Sí, 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 nos imaginamos Eda, contanos cómo sigue su espacio de trabajo cómo lo están armando y cuándo se pueden mudar, si ya hay alguna fecha estimativa Estimativa es en el mes de agosto Se está trabajando en el local bueno, hay pasos administrativos que han hecho demorar mucho el inicio del colocado de paneles para dividir y demás pero se está trabajando y suponemos que a partir del 1 de agosto vamos a estar en el nuevo local suponemos, igual lo vamos a informar oficialmente en su momento cuando ya estemos seguros gracias 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 gracias